Estamos aquí en la carita del museo donde hemos logrado hacer este proyecto donde queremos guardar parte de los objetos de la historia de nuestro barrio y de nuestro bosque. En la cultura daína aparece también como un árbol sagrado con nuestros indios. Y fue para el año final del 99 cuando por fin logramos hacer el rescate del bosque y del 99 asumimos un acuerdo de co-manejo con el Departamento de Recursos Naturales para que sea la comunidad, o sea nuestro grupo, quien administra el bosque. ¿Por qué se llama Montechoca? Porque estos terrenos en su antigüedad tenían parte agrícola, parte ganadería y parte bosque. Y dentro del bosque había siempre un administrador o un capataz. El último que estuvo en el bosque se llamó Don Asunción Santiago. Tenía el apodo Don Choca, vivía en el bosque, y de su apodo salió el nombre del bosque. Vamos para Casa Choca, vamos para Montechoca. Precisamente hablando de Don Choca, por cierto es mi abuelo. Él nació allá en Naranjito, en el cedro, en el básico cedro arriba, sector La Sierra. Se mudó a Palo Blanco, con su pinca que tenía aledaña al Montechoca. Claro, Montechoca viene por el nombre cuando él pasa a ser administrador de esa pinca. Era propiedad de Don Rafael Fernández Moral de Toalta, era el único de esa pinca. No sé por qué le decían Don Choca, supo un apodo que le pusieron desde muchachos y se quedó hasta. Siguieron por el para abajo, como dice el agente, hasta que llegó el momento de entregar la pinca. Mi padre se muda al barrio, al sector moveros, para los jantos. Y la pinca se queda. Sus herederos no hacen lo que tenían que hacer y el gobierno se quedó con ellos. El planeta Tierra, la Tierra, la creación es una casa común. Es una casa mía, pero al mismo tiempo es entre todos. Es común, casa común. A mis 15 años de edad, tuve una experiencia muy bonita, que venimos el hermano mío y yo, yo soy el gemelo con Francisco Otero, y venimos aquí, aquí cerquita, en esta área, por aquí, ¿quién vio en esta área aquí? A cortar raíces de los árboles para hacer gavetas o bateas, para sacar loro. Los sonidos, los sonidos de este espacio, de este espacio geográfico, y aprendamos a valorarlo, ¿verdad? Y de esa manera, pues, le estamos también brindiendo un homenaje a la Madre Tierra, ¿ok? Vamos a hacer silencio, por lo menos por un ratito vamos a hacer silencio, ¿ok? El propósito de este proyecto era investigar las especies de aves en este bosque, la diferencia que había en la mañana y en la tarde. Se encontró que en la mañana había más especies que en la tarde, en total fue unos 53 especies en total de aves. ¿Diferentes? Diferentes, todas diferentes, y de las 17 endémicas, que son las únicas aves que se encuentran aquí en Puerto Rico, nuestro bosque tiene 12. Del bosque, el área exótica, es decir, árboles de otros países. Este que tenemos aquí al frente, este que es la semilla, nosotros comúnmente le llamamos oreja de mono, porque la semilla parece una oreja de un mono, ¿ves? Entonces, pero su nombre verdadero es Guanacaste, y es el árbol oficial de Costa Rica, es origen de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!